Y ya me viene, senza ti pensarlo, a mi pobre si viene Lo demás es el misterio, a mi tengo insieme, no me viene Por el boli, y acá me viene, lo saco que ocurre con me Y mi suena bene, a tu temarte, por cambiando un poco de cor Tu, 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 tu ¡Adiós! 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 ¡Adiós!